Los eventos deportivos son una de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Castellón porque al mismo tiempo que la ciudad acoge cientos de eventos deportivos, damos a conocerla entre los miles de visitantes que propician este tipo de eventos. Y es que el pasado año estos generaron un impacto económico de más de 6 millones de euros y 65.000 pernoctaciones. Sin duda, una gran promoción turística para nuestra ciudad y un beneficio para toda nuestra economía. Vamos a seguir apostando por el turismo deportivo y quiero anunciar que el próximo programa deportivo contemplará 250 actividades y eventos deportivos de al menos 41 modalidades diferentes.